Posterior a la victoria que el porvenir consiguió por 2 a 1 ante Argentino de Merlo, tenemos la posibilidad de hablar con Maximiliano Malemassi. Bueno, Maxi, contame las sensaciones del partido. Un partido duro, que sabíamos que iba a ser así. Por ahí no fue muy vistoso, no pudimos jugar como nosotros quisimos, por abajo, programando nuestro juego, pero bueno, ellos se jugaban una carta muy importante y lo importante era ganar, para así depender de los resultados, que ya se dio uno, y bueno, esperar mañana a Luján que no gole. En lo personal, ¿te sentiste cómodo hoy jugando dentro de la cancha? Sí, no, no fue uno de los mejores partidos, como te dije, no estaba cómodo, ellos presionaban mucho, pero bueno, las finales son así, ellos lo tomaron así como una final, y bueno, a echar la cabeza y prepararnos para el próximo partido, si Dios quiere, que pasemos. Previo al partido, ¿se imaginaron quizás que Argentino iba a salir a aguantar y esperar que pasen los minutos? Sí, claramente, nosotros lo pensamos y ellos lo plasmaron así, una vergüenza que en minuto cero, la pelota cada vez que se iba tardaba mucho tiempo en salir o se tiraban al piso, pero bueno, después se revirtió, pudimos hacer los dos goles y ya lo que hacíamos, con el tiempo que manejamos el partido fuimos nosotros. El Porbe hizo lo que tenía que hacer, ganó, y ya por suerte ya se dio un resultado, ya Armenio cayó contra Argentino de Quilmes, y mañana me imagino que al mediodía somos todos hinchas un poquito de JJ para que no sume Luján. Sí, tal cual, lo importante de hoy era ganar, el objetivo era ese, no importa cómo, como te dije, sabíamos que iba a ser duro y pudimos lograr el triunfo, y sí, vamos a soñar, es una goleada, es muy difícil que se dé, tiene que pasar algo raro, el fútbol es raro, pero bueno, vamos a esperar mañana. Felicitaciones Maxi. Muchas gracias. Ahí pasaba la palabra del volante del Porunir, Maximiliano Malemassi.